Y bueno chicas, vamos a comenzar, vamos a estar usando esta mixing en el nombre Lucille, pero lo primero que vamos a hacer es poner primer en nuestros párpados, este es de la marca Lucille Cosmetics, se llama Incredible y lo vamos a estar difuminando por todo nuestro ojito. Después vamos a pasar a la paleta y vamos a tomar este tono que se llama Cream, es un tono en huesito, lo vamos a poner y extender por todo nuestro párpado para fijar el primer. Después vamos a tomar prestado esta sombrita del cuarteto número 28 de Bisú, la verdad es que la mixing no trae un tono que me ayudara a crear la transición, pero ustedes pueden tomar el tono que ustedes gusten y que tengan. Después vamos a ponerlo muy muy bien en nuestro párpado fijo o en la cuenca y difuminarlo. Después vamos a pasar a la mixing con este color cafecito que se llama Chocolate y lo vamos a aplicar únicamente en la esquina exterior de nuestro ojito. Vamos a tratar de difuminarlo e integrarlo al primer color de transición. Y lo vamos a esfumar mucho más con una brochita más esponjadita, más sueltecita para que nos ayude a difuminar e integrar esos dos colores. Después vamos a tomar un poquito más de ese café de chocolate y vamos a crear un poquito más de profundidad. Vamos a difuminarlo muy muy bien para que nos quede todo eso bien integrado y pasamos otra vez a la brocha más grande para esfumar aún más todo esto. Ustedes pueden repetir este paso cuantas veces quieran para lograr una intensidad aún mayor o lograr una intensidad menor. Ok, después vamos a estar usando este corrector de Mary Kay en el tono yellow y yo lo voy a ocupar para delimitar o limpiar nuestro párpado móvil, hacer como una forma de círculo, más bien semicírculo. Vamos a limpiar muy muy bien. Con mucho cuidado, con una brochita plana que nos ayude a poder compactar el corrector y ya cuando tengamos bien delimitado, vamos a sellar con la misma sombra cream. Vamos a sellar todo ese corrector para posteriormente pasar a esta sombrita verde esmeralda. Está muy hermosa. Ahorita no recuerdo el nombre, pero se los voy a dejar en la cajita de descripción. Los productos usados, les voy a dejar el nombre de esta sombrita tan bonita que tiene como shimmer, tiene brillitos, destellos. Se llama Sparkle Esmeralde, ya me acordé. Y lo vamos a compactar únicamente donde pusimos el corrector a toquecitos sin barrer mucho el color para que nos quede muy muy bien en el área delimitada ya antes por el corrector. Y así es como queda. Queda preciosa esa sombra. Y después vamos a pasar otra vez a la sombra cafecita chocolate de la Mixing y vamos a difuminar los bordecitos que hayan quedado entre el verde y el otro café. Vamos a difuminar muy bien e integrar esos dos colores o más bien esos tres colores. Entonces, tomamos un poquito más porque quise darle como que una mayor intensidad a la esquina exterior del párpado y que se juntara un poquito con el color esmeralda que pusimos anteriormente. Y después paso otra vez a la brocha grande para difuminar cualquier borde que me haya quedado por ahí. Ustedes pueden hacer la repetición de este paso cuantas veces quieran y crean necesario. Después para iluminar vamos a ocupar este rubor en el tono Rose de Javide. Y queda un rosadito muy bonito. Después en la parte de abajo vamos a poner los mismos colores. Voy a empezar con el verde, el Sparkle Esmeralde. Y lo vamos a poner cuidadosamente en toda la línea de pestañas inferiores. La vamos a poner ahí. Y con otra brocha un poquito más precisa y biselada vamos a poner el café para ahumar aún más este asunto. Que se vean esas dos sombras ahí, pero que estén difuminadas unas con las otras o una con la otra. Después para iluminar vamos a ocupar otra vez el tono Cream. Lo ponemos debajo de nuestra ceja. Y adivinen qué. Ya hice mi otro ojo y así es como quedó. Después vamos a enchinar nuestros ojitos. Bueno, más bien nuestras pestañas. Y vamos a usar este pegamento de Revlon y estas pestañas de Kala. Junto con el labial de Quejel Javide Lip Mate. Ahí les dejé el tono. Y así es como queda. Ok chicas, esto ha sido todo por el video de hoy. La verdad es que me encantaron. Estas sombras pigmentan muy bien. Tienen poquita caída. Son un poquito polvositas, pero la verdad es que todas las sombras que tengo son polvosas y tienen caída. Así que a mí la verdad no es algo que me moleste. Al contrario, nada más me sacudo tantito después de terminar. Y listo, queda muy bien. La verdad es que me gustaron mucho. Me gustaron mucho las máscaras de pestañas. He probado solamente algunas. Ya muy prontito les estaré teniendo la primera reseña de un producto de estos del Corporativo Maravilla. Y yo creo que voy a empezar con los rímeles. Así que estén muy pendientes al canal. ¿Y qué les digo del labial chicas? La verdad me encantó. No sé si vaya a ser capaz de salir al mandado más al rato con este labial. Van a decir que estoy loca. Me van a mirar como un payaso. Van a decir, bueno, ¿y esta qué le pasó? Trae los azotadores en los ojos. Los labios morados. Pero la verdad me encanta. Y para fines de mostrarles a ustedes cómo quedaría un look así. También le pueden poner un labial neutro. Así que está yo creo que muy bien. Le pueden poner un tono nude, un tono rosita, un tono duraznito. Yo creo que se vería un poquito más aplacado ya el maquillaje. Porque la tensión está en los ojos. El labial me encantó. La verdad se siente muy cómodo en los labios. Ustedes saben que soy de labios re sequísimos. En el video se ve, en muchos videos se ve cómo tengo los labios partidos. Llenos de pellejitos y es horrible. Me los exfolio todos los días y aún así siempre están secos. Pero este labial metalizado la verdad está muy, muy bonito. Tiene buena pigmentación. Con dos capitas cubrí mis labios. Y la verdad es que no lo siento. No siento nada. No tengo ganas de quitármelo. Que se sienta incómodo o algo así. Así que le doy un sí a estos labiales de Kegel Javive Lip Matte Tinta para Labios. La verdad este tono es hermoso. Así que bueno, pues vamos a ver si podemos conseguir los demás tonos. Y bueno chicas, si les gustó este video, por favor no se vayan sin dejarme su like para yo saberlo también. Y recuerden suscribirse en el botoncito de abajo o en mi rostro que va a estar apareciendo unos segundos después de esto. Pero píquenle a mi carita y van a estar totalmente suscritos aquí al canal. Recuerden que tengo Facebook y que tengo Instagram. Que siempre se los dejo por aquí por la pantalla. O también se los dejo en la cajita de información. Junto con los demás productos usados en este video. Entonces chicas, sin nada más que agregar, cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Y gracias por verme. Bye. ¡Gracias!